Complementa tu desarrollo con actividades deportivas, culturales, lúdicas y de formación humana. Con el apoyo del Departamento de Promoción y Bienestar Institucional podrás tener acceso a diferentes servicios. En el área cultural tendrás talleres de teatro, artes plásticas, música, rumba fitness, danza, teatro no convencional, manualidades y la jornada de integración tomasina. En el área de deportes podrás disfrutar de diferentes disciplinas como el fútbol, fútbol sala, tenis de campo, baloncesto, voleibol, natación, porrismo, torneos deportivos, talleres de ajedrez y tenis de mesa y pausas activas. Y en el área de desarrollo humano con servicio médico, fisioterapia, psicología, el circuito educativo de promoción y prevención integral CEPI, asesoría en el trabajo social, programa de auxilios educativos y comité institucional de atención y prevención de acoso SIAPA.